Los Zulianos creemos en lo que somos, un pueblo valiente que quiere y puede cambiar su destino. Nuestra tarjeta está al lado del pueblo Zuliano, como un símbolo imborrable de la descentralización, la inclusión y el cambio. El 28 de julio, vota por la nuestra, vota por el mundo, con orgullo Zuliano, en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. El 28 de julio, vota por la nuestra, vota por la nuestra.